Este joven que apenas tiene 20 años, que es su primer trabajo, oiga, su primer trabajo, es frustratorio porque ese joven perdió una mano y van dos inspectores, van dos inspectores a la empresa, oiga, dos inspectores a la empresa y ahora quieren cambiar la versión de la situación en cómo estaba la empresa. Ahora la empresa se está actualizando, la empresa está limpiando, la empresa está ordenando todo, pero después que tantos trabajadores han perdido dejo, mano y de todo, ahí. Entonces, fíjense, nosotros como Estado Dominicano tenemos que revisarnos, porque el Ministerio de Trabajo, de oficio, de oficio, tiene la obligación de ir a cualquier empresa que está instalada aquí en Aida o en cualquier parte de este país. De oficio cuando se habla de trabajadores, ellos están en la obligación, pero no lo hacen, ¿ustedes por qué no lo hacen? Porque ellos no quieren perjudicar a los empresarios, pero sí perjudican a los trabajadores, como ese joven, dígame usted, como ese joven, está perjudicado, ¿quién lo defiende? ¿Y la sociedad con la mano que comienza? Donde ese joven no tiene dónde comer, la empresa no le está pagando un peso, la seguridad social no le está dando nada, ¿de qué va a vivir? ¿de qué come? ¿cómo va a vivir? Entonces, yo entiendo que el Ministerio de Trabajo es un indolente, porque el Ministerio de Trabajo está establecido, oiga, está constituido el Ministerio de Trabajo en defensa tanto de los trabajadores como de la empresa, pero que se haga las cosas legalmente, ¿ah? No este pobre muchacho, para que mañana no le den nada, no recibió nada, una empresa, uno venezolano, que lo que vinieron aquí fue acabar, ¿eh? Acabar porque ellos están acabando, porque esa empresa está al grito, los trabajadores están al grito, no le pagan, le roban el dinero, le hacen de todo lo que le da la gana, y el Ministerio de Trabajo no hace nada, ¿eh? Entonces, si mire, si a partir de esta semana, si a partir de esta semana, los inspectores que fueron, no entregan el acta que ellos levantaron allá, oiga, nosotros vamos a ir a una protesta al Ministerio de Trabajo, ayer la capitana, porque el, el Ministro de Trabajo, tiene que, por lo menos, colaborar con esta causa de este rol. ¡Ah! ¡Que apetezca la justicia! Y el Procódico de Trabajo está claro y es claro. Yo creo que, es que, lamentablemente, aquí en este país, oiga, se entiende, que el pobre, anda pidiendo, el pobre molesta. Oiga, si hubiese sido, la empresa, que solicita a los inspectores, hace rato que hubiera tenido el acta levantada por ellos, hasta por el encargado, la firma y todo. Pero, como es él, quieren cambiar la versión ahora. Que lleve dos testigos ahora, después que ya lo hacen el informe, ahora va a ir con los testigos. ¿Ya está todo corregido? Claro. Bueno, vamos, es muy bien, vamos a cerrar esta primera fase de esta entrevista con José Miguel Peralta Familia, Peralta Montilla. José Miguel Peralta Montilla, de 20 años de edad, sufrió un accidente en la empresa Topopla, mientras realizaba su trabajo. Una empresa que no tiene comité de seguridad e higiene en el trabajo. No hay controles ahí. Una máquina que era mecánica, ellos mismos la pusieron automática, para que tire rápido. No importa que le lleve la mano ahí, a los trabajadores. Ya ustedes saben, vamos a seguir compartiendo esta noticia, haciéndonos eco. La gente buena, este joven es de las matas de Farfán, vive aquí en Jaina. Pero todos los dominicanos de buena voluntad, en especial el ministro de la Juventud, este joven necesita la protección y la colaboración del Estado Dominicano.